¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y hoy les voy a enseñar a cómo ver el nuevo programa Marvel HQ que reemplazará a Disney XD el 30 de Abril en vivo por el teléfono, en Indio. Por ahora solamente está disponible en Indio. Ustedes me van a decir, ¡ay, para qué mierda quiero el programa en Indio! Bueno, yo se los digo, a lo mejor hay alguno de ustedes que de casualidad sabe Indio, yo qué sé. Pero bueno, siempre está bueno informar. Probablemente más adelante va a estar disponible el de Latinoamérica, pero por ahora solo está en Indio. Porque, o sea, en Indio ya está Marvel HQ. Bueno, ya está. Además, no necesitan tanto entender lo que dicen. O sea, con mirar la caricatura más o menos entienden un poco. Así que, por favor, no vengan a comentarme, ¡ay, pero a qué lo quiero en Indio! Yo lo quiero en español. Sí, a mí también me encantaría tenerlo en español. Voy a estar esperando cada día para que llegue a la tele. Pero bueno, dale, empecemos con el tutorial. Primero abrimos Google y buscamos LibNetTV APK. Esto buscamos. Abrimos este link, el primero que nos aparezca. Como pueden ver, acá aparece un botón amarillo que dice Click Here. Click Here significa toque aquí. Ustedes lo tienen que tocar, yo no lo toco porque ya lo tengo. Yo no lo descubro porque ya lo tengo. Bueno, ahora ustedes tocan ahí, hacen todo el proceso de instalación y después lo van a tener en el menú del teléfono. Yo ya lo hice y ya lo tengo acá. O sea, acá lo tengo y cuando ya lo tenemos descargado, lo abrimos. Ahora, una vez que se abre, por acá tenemos un montón de canales. Esta aplicación no solo les va a servir para ver Marvel HQ, les va a servir para ver casi todos los canales que les interesen. En español creo que no hay ninguno, pero hay en inglés y el inglés como que sí lo entienden más. El inglés es fácil de entender. El español, bueno, sí, el español es nuestro idioma. O sea, el indio, bueno, pero el inglés es muy fácil de entender, así que bueno. Una vez que ya entramos, por acá vamos hasta que encontremos uno que diga Kids. Acá está el que dice Kids, lo tocamos. Vamos hasta donde dice India y tocamos donde dice Marvel HQ. Acá tenemos que elegir esto, tocamos el que dice Android PL. Y listo, ya tenemos Marvel HQ en vivo. Está en indio, como ya dije, pero bueno, no importa. Ahora están dando Pokémon, al parecer. Voy a subir un poco el volumen para que lo escuchen. Bueno, ya lo bajo porque no quiero copyright, pero bueno. Espero que les haya gustado el video, aunque nadie lo quiere ver en indio. Pero bueno, a lo mejor hay alguno que entiende indio. Lo malo es que no tiene subtítulos la aplicación, pero bueno. Y bueno, espero que pronto ya esté disponible para Latinoamérica. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y adiós.